En dos meses se abrirá la licitación para el proyecto del Toyo. En noviembre se espera que ya esté adjudicado y el inicio de obras estaría para mediados del próximo año. El valor total de los trabajos ronda los 1,8 billones de pesos. Una vez adjudicado, se espera que se estén iniciando obras más o menos unos siete meses después. El proyecto contempla la construcción de una variante de 39 kilómetros que conectará a Santa Fe de Antioquia con Cañas Gordas. En la vía se construirán 18 túneles, entre los que está el del Toyo, que tendrá una extensión de 9,7 kilómetros. Mejorar los alineamientos tanto vertical como horizontal del trazado de la vía que conduce desde el Valle de Aburrá hacia el occidente y el Uraba antioqueño. Para la ejecución del proyecto, la gobernación de Antioquia ya comprometió 780 mil millones de pesos, el Gobierno Nacional 530 mil y la Alcaldía de Medellín 520 mil millones de pesos. Todos estos recursos están asegurados con una vigencia de 10 años.